Música Dicen que mi música es radical Y me gratifican con maldad Y solo busco paz No le invadirá Por eso deducción a maldad Así En mi pueblo hay gran desigualdad Que no echan dinero y no le dan Nada más otro ser Que es igual que él Quiere explotarnos y darle la fe De ser él Pero hay gente de mi pueblo que quiere paz Más que la injusticia no la encontrarás Así, así, así Hay una esperanza y esa es la mitad Cuando a un amigo le deseas Por un pensamiento no muy popular Por pensar así nos va a marginar Por un pensamiento no muy popular Pero soy cual soy Pero soy cual soy Y mi paz te doy Y aunque muera siempre viviré En ti En ti En ti En ti Por un pensamiento no muy popular Por un pensamiento no muy popular